¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nacho, me dicen Chain. En este caso les traigo un video de cómo hacer miniaturas. Yo uso la herramienta Photoshop, siempre para diseñar, que es la herramienta que utilizo todos los días. Traigo dos formas de hacerlo. Yo tengo las miniaturas brandeadas, hay gente que las hace más genéricas. En mi caso utilizo un fondo de la marca, pero les voy a mostrar otra forma también como para que puedan reutilizar estas técnicas. Empezamos. Primero abrimos la herramienta de Photoshop, vamos a archivo nuevo, en este caso ponemos 1920x1080, que son las medidas que usamos estándar. 72 de resolución, crear. En mi caso yo lo que hago es que sea una nueva mesa de trabajo, entonces le vamos a poner opción 1 y otra nueva mesa de trabajo, opción 2. Y te aparecen las dos mesas de trabajo juntas. Como les apareció antes, este es el formato que yo utilizo. Entonces uso un fondo, que este fondo es un fondo de mi marca, de mi marca personal. Es un fondo que yo ya tengo hecho. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. En este caso lo estiramos y les voy a contar por qué lo uso. Es el fondo que utilizo para poner el logo y poner toda mi información siempre. Pero este rectángulo que está acá, es un rectángulo que lo hice con la herramienta esta de forma, de herramienta de rectángulo. Y tiene un resplandor interior. Acá se puede ver, esta capa yo la tengo bloqueada, pero vamos a ver el efecto. Para agregar el efecto, ustedes arman el rectángulo y después van acá, le ponen resplandor interior. Porque es un resplandor que va desde afuera hacia adentro. Y lo que hace es que entre todos los fondos oscuros de YouTube, si ustedes van y van scrolleando, lo que hace es hacerle un recuadro. Entonces resalta un poco más la miniatura. Esta es la foto que me saqué para hacer esta miniatura. Entonces lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Y yo voy a pegar la otra de este lado. Entonces lo que voy a hacer es armar la otra miniatura acá. Yo lo que puedo notar al principio es que no tiene buena definición. ¿Esto por qué es? Es porque yo saqué esta foto con la cámara frontal del teléfono. No la trasera de que tiene la buena cámara, sino la que es de selfie. Por eso también tiene baja calidad. Si pueden sacarse la foto con la cámara principal, sería lo mejor que puedan hacer. Para recortar vamos a usar esta herramienta que se llama herramienta de selección rápida. Voy a ir seleccionando lo que sé que va a ir. Después vamos a ir corrigiendo, pero bueno, en un principio seleccionamos esto. Y tenemos que tocar esta herramienta que está acá, que es la máscara de capa. Yo lo primero que puedo ver acá es que faltan partes. Después igual esto se puede corregir. Lo mejor es que sobre y no que falte. Así podemos ir viendo qué es lo que vamos a borrar. Apretamos el pincel y lo dejamos en blanco y negro. Si no les aparece en blanco y negro, tocan acá y ya les aparece el blanco y negro. Con esto lo pueden rotar. Y ven que en la capa esta tiene blanco y negro. Entonces si nosotros apretamos el pincel sobre la máscara, siempre apretado. Y apretamos clic derecho para medir tamaño, dureza y después el flujo que está acá, son las tres variables que siempre van a usar. Esto lo van moviendo y pueden ir borrando las partes que saben que no hay. Después en la parte del pelo, yo lo que hago es, le das doble clic y te aparece esto. Que es una previsualización como para que se pueda ver. Y con esta herramienta que está acá, que tiene como pelitos, ustedes pueden pasarle acá y se suavizan los pelos. Entonces nada, se cortan un poquito mejor. Vienen ahí que aparecen, después se puede corregir también o pueden ir jugando con las variables. Si le dan el doble clic de nuevo, tienen la variable acá de suavizado. O suavizar, contraste, pueden ir jugando con esas variables para que les parezca un mejor recorte. Cuando ya tienen la imagen recortada, lo que vamos a hacer es, al igual que acá, no sé si lo pueden llegar a ver, este recorte que tengo acá, yo lo que hice fue ponerle dos capas. Lo que hago básicamente es ponerle el color blanco y negro y levantarle un poco el contraste con los niveles. Levanté los niveles y le cambié el color a gris. Esto yo lo agrupo con control G, queda en una carpeta y desde acá lo mismo. Efecto, y en vez del resplandor interior, usamos el resplandor exterior. Como ven, hace el mismo efecto que está acá. ¿Por qué me están marcando estas manchas que están acá? Es porque está mal recortada la foto. Nosotros si nos ponemos acá, vamos al pincel, al igual que estábamos limpiando los recortes que habían quedado. Y van a ver que si borramos donde está acá, es porque quedan manchitas que no se llegan a ver. Entonces lo que hacemos es borrarlas. Y pueden ir editando desde acá, le dan doble clic y pueden editar de nuevo. Si ustedes quieren más, menos opacidad. Para mí esto tiene como un tamaño que no sé si está tan bueno. Vamos a dejarlo por ahí. Y vamos a copiar esto que está acá. Este es el rectángulo negro. Vamos a pasar por el fondo. Y las tipografías que yo uso. Diseño gráfico. Esto lo vamos a pegar acá. Y bueno, así quedaría este. Yo lo que voy a intentar ahora es ajustarle un poquito más esto. Porque me estaría pareciendo como que tiene mucho blanco. Entonces, bueno, lo podés ajustar desde los niveles. Ahora, desde este, tenemos que hacer exactamente lo mismo de recortar la foto. Pero en una capa duplicada. Entonces le damos CTRL J y se duplica. Y después recortamos exactamente como recortamos este anterior, ¿no? Pero lo recortamos acá arriba. Entonces quedaría como una cosa así recortada igual que el otro. Ahora, a la máscara de abajo. Yo le voy a aplicar una capa de niveles. Del cual voy a oscurecer un toque. El fondo de atrás. O para que tenga contraste. Y levantamos un poquito los blancos. Lo agrupamos. O sea, todos los efectos que yo quiero que queden arriba. Se los puedo poner también desde esta forma que está acá. Para que aplique directo a la capa de abajo. Pero bueno, también esto puede servir. Y después, el otro que me gustaría es las curvas. Las curvas es esto que podemos ir modificando puntos para ir bajando los tonos. Yo lo quiero más o menos por ahí. Y ahora, a toda esta capa del fondo, yo le voy a aplicar un filtro. Primero lo vamos a convertir en un objeto inteligente. Y voy a filtro y le voy a poner desenfocar. Uno que se llama desenfoque gaussiano. Este desenfoque gaussiano. Les va a aparecer esta ventanita. Y ustedes lo pueden ir modificando. A mí me gusta por ahí. O sea, que quede bastante desenfocado. Vamos a copiar los textos. Así lo hacemos rápido. Y ahora me gustaría aplicarle también un ajuste de niveles y curvas a esta capa de acá. La capa que recortamos. Cosa de que aparezca por ahí. Y se vea un poquito más brillante. Y le podemos poner también el mismo efecto este que pasa por atrás con el resplandor exterior. En el cual se puede ver esto así. En este caso, yo no le aplicaría tanto el ruido. Ponerse lo sacaría. Menor tamaño por ahí. Y otra cosa que podría llegar a quedar muy bien, en vez del resplandor exterior, es la sombra paralela. Así que nada. Esta sería la segunda versión. Y esta es como yo las venía haciendo. En mi caso, voy a intentar empezar a mutar a la opción fotográfica. La opción fotográfica me parece que va muchísimo más. Por más de que pierda el tema del branding. Yo creo que esta opción de acá llama muchísimo más la atención que esta opción de acá. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este video. Espero que les sirvan las herramientas. Si tienen alguna duda, déjenla en la caja de comentarios. Si quieren que arme algún tipo de video de este estilo con algún programa gratuito. También déjenlo en la caja de comentarios. No se olviden de suscribirse. A mí me ayuda un montón. Igual que darle like, la campanita y toda esa vaina. A mí me ayuda una banda posta. Estoy creciendo de a poquito, paso a paso. Pero estoy creciendo. Y me encanta que sea una comunidad esto. Si necesitan ayuda con alguna otra cosa de diseño gráfico. O alguna otra cosa de diseño específicamente para YouTube. Sepan que yo respondo a los mensajes abajo en la caja de comentarios. Si quieren me pueden seguir en las redes. Tengo música en Spotify. Chain the Rock. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!